Hola, bueno, aquí estamos de nuevo en la sección de moda y belleza. Les quiero presentar a una emprendedora chianeja que vende zapatos de cuero y nos va a traer todo lo que es la moda, la tendencia, los colores que se pueden utilizar. Está con nosotros Catalina Fister, a quien quiera darle la bienvenida. Hola, bienvenida. Buenos días a todas. Miren, les cuento, yo tengo un emprendimiento que es de zapatos de cuero, 100% cuero, diseños exclusivos. Empecé hace tres años con este emprendimiento. Empecé al principio vendiendo online en mi página de Facebook, pasando el dato, es Fister Cueros. Y por Instagram, que es Fister-Cueros. Ya empecé hace tres años y bueno, con todas mis clientas de a poquito empezaron a pedirme modelos en stock. Así que me instalé ya en la Villa Barcelona. Y ahora ya cuento con varios modelos en stock, aparte de trabajar a pedido. Y carteras de cuero, también diseñadas por mí. Accesorios, que os da la idea de llevar el complemento a la clienta, que se lleven el zapato y por ejemplo la cartera del mismo modelo, del mismo color o tal vez el mismo cuero. Y ahora estoy creando una nueva línea de cinturones que también están hechos por mí. Así que estoy trabajando full en eso para ojalá ya la próxima semana tenerlos en exhibición en la tienda. Oye, Cata, y cuéntanos, ¿qué son los colores que se están usando este invierno? A ver, ahora... Porque comentamos que el frío, acá en Chilean, les contamos chicos que acá el frío es horrible. Hay grados bajo cero acá en Chilean. Sí. Donde hoy día estaba todo escarchado. Hoy día estaba blanco. Horrible. Y, ¿qué es lo que más te están pidiendo? Mira, ahora lo que más se está llevando, o sea, la full tendencia de ahora es el rojo, full rojo. Ojalá cuero rechato, que es este mismo. Yo lo he hecho harto en botas y en botines, ¿ya? Mucho tachas. ¿Tenemos algo con tachas acá? Sí, por ejemplo. Así, ojalá, si es negro, pero también es algo así, también está full tendencia ahora para la primavera. Precioso. Esto es reno, ¿no es cierto? Reno. Esto es reno con tachas. Reno, tachas, que puede ser la opción, reno o también cuero, dependiendo de la comodidad de la clienta nomás. Ya, perfecto. Los tacos, está el taco cuadrado y también este taco más bajo, más vaquero, que también está full tendencia ahora. Y se viene ultra esto, que es vaquero, súper cómodo y bueno, y el rojo que de verdad que está súper solicitado. Hacer combinaciones de cuero también está súper bonito, es bonito y súper de moda. Como comentaba, el ristrato, que puede ser ristrato rojo, negro, azul, o sea, de todos los tonos. Es azul, es un azul rey, ¿no es cierto? Azul rey, sí. Es hermoso. Y ese modelo es súper cómodo. Sí, es súper, se nota que es súper cómodo. Bueno, yo no sé si pueden lograr ver, pero yo ando con mis zapatos. Fister cueros. Fister cueros. Parece que no se ven en la cámara, pero son sumamente cómodos. Podéis caminar perfectamente, la mujer que sustenta el taco. Y bueno, lo importante también, quien no mujer es amante de los zapatos. Uno nunca es suficiente, nunca. Uno no es suficiente, sí. Sí, entonces eso es lo bueno, que no está en todos los lugares. Es algo súper exclusivo. Y eso le da un plus también, porque no van a andar todas las mujeres con el mismo modelo, que es lo que siempre... Acá podemos mostrar el zapato, que es un azul en ristrato. Tiene tachas, taco de madera. Es realmente hermoso. Yo les quiero comentar a los espectadores que las personas que se comuniquen con Catalina van a tener un descuento, si es que nombran el programa. Así que... Así que cuando vayan a visitarme a la tienda, me tienen que decir que vieron el programa. Exacto. Y así yo en cada modelo les doy el 10% de descuento. Súper. Hay todo medio de pago también. Y pasando el dato, aprovechando la instancia, la próxima semana, para los que les interese, voy a estar el jueves en el Café de la Curva. Eso queda entre el gimnasio Alquimia y el Virginio Gómez, al lado de una cancha de fútbol. Y el sábado tengo otro showroom, que es en el Hotel Diego de Almagro. Así que algún... Para hacer el día sábado. A ver si podemos estar cubriendo la sección. Ah, sí, también sería súper entretenido. Me encantaron tus modelos. Son realmente bellos. Este café es precioso. Es demasiado lindo. Sí, es muy bonito. Lo bueno es que la correa se saca, ¿no es cierto? Hay opciones de sacarla. Ya. Que así queda el modelo sin tacha o ponerle la correa. Que en realidad, para las clientas, las correas y las tachas están súper... Tú me dijiste que los tonos que más se vendieron este invierno han sido... Rojo. Bueno, siempre negro y café es súper clásico. Sirve con todo y combina con toda la ropa que uno tenga. Tenemos que ser un poco más alternativos. Pero sí, el rojo y cambios de cuero. Por ejemplo, este. Este es muy bello. Sí, es súper bonito. Sí, negro con dorado. Negro dorado, negro plateado, por ejemplo este. Y tiene dos tipos de cuero. Cuero liso y cuero texturado. Ese le encantó a la señora María Eugenia. Sí. Le encantó. Que también es súper solicitado. Así que hay como para todos los gustos, todos los modelos, todos tipos de cuero dependiendo de la combinación de cada persona. Qué rico que nos hayas acompañado hoy. Gracias por la invitación. Podríamos hablar un poco más de las tendencias de este invierno en lo que son zapatos, cuero, siempre... Cien por ciento cuero. Cien por ciento cuero. Los televidentes cuando se comuniquen con Catalina van a tener un descuento. Así que por favor digan que vengan... Que no se les olvide. Sí, sí, sí. Que están llamando porque quieren el programa Coffee Break y necesitan su descuento con Cata Fitter. Así que les quiero dar las gracias. Y bueno, muchas gracias Cata por venir. Gracias por la invitación. Y la idea es que podamos mostrar secciones de nuestros emprendedores Chianejo. Esa es la idea. Sí, puede ser un pequeño aporte a la región. Así que todavía las gracias Cata. Gracias Claudio. Un millón de gracias. Y bueno, en este momento nos vamos a un corte comercial y ya volvemos. Chau.